Música Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Office O este cual es? No, el mapa de Bridge, madre del amor Y vamos a ver que es lo que hace El sospechoso, empieza a abrir cristales Y yo ya no sé ni en que mapa estoy Venga, vamos al lío Vamos a ver que es lo que pasa Porque esta es la primera vez En la historia del canal que vemos este mapa Vamos a ver si podemos pillar Uy, como apunta la cabeza este, no? No tenía ninguna cabeza Y de repente vuelan Vale, vemos que el CT está super lejos Así que voy a meterle un poquito a cámara rápida A no ser que se encuentre ahora Uy Timing perfecto Mucha que parecía Nico Que mal huele esto chicos y chicas El caso de llevar a Einhack Llevar a Wallhack Llevar a las dos Vamos a verlo Espero que tuvieseis vosotros tantas ganas como yo De hacer Uy La granada es mala Si tiene Wallhack Supongo que lo hubiera tirado más a la derecha Ostias Creo que sabe que hay gente a la izquierda, tío Creo que Uy, el Prefire ese que la ha metido Pero ahí ahora no ha apuntado a la cabeza Mmm, interesante ¿Sabe? ¡Uh! ¡Qué pillada te acabamos de hacer! ¿Cómo mola? ¿Cómo mola cuando un hacker, chicos y chicas Se mete en un mapa que no tiene ni puta idea? ¿Por qué? ¿Por qué ha disparado cuando el terror, el CT se está moviendo a otro lado? ¡Y a mí una pared de en medio! ¿A qué dispara, compañero? Madre de amor hermoso Y vamos a seguir viendo Es la primera vez que vemos este mapa Yo este mapa solo lo he visto una vez competitivo Y fue En el showmatch Bueno, 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 bueno Lo que acabamos de ver En el showmatch que hicieron en Asia Si no me equivoco Que Frank hizo el Clutch Que Frank hizo un Clutch Es que Locura Pero bueno Este tío va cargadísimo Lo dicho es lo que os estaba comentando Bueno, le mata, evidentemente Si queréis bajazando hacker Por favor, reventad el botón de like Y si veo que tiene muchísisísimo apoyo Bueno, ahí el profile de nuevo Lo subiré más O sea, más de vez en cuando, ¿vale? Porque creo que esta serie la he abandonado Básicamente la abandoné Porque todos los viernes Durante muchos años Ya estaba un poquito quemado Siempre vi a lo mismo Pero al menos ahora hay mapas distintos Tiene sus cositas Aparte está el tema de las operaciones Que a lo mejor le da más juego Veremos, veremos Que no sé Si vosotros os habéis encontrado hackers Mientras hacían las misiones Yo creo que no me he encontrado a ninguno Pero a lo mejor vosotros, claro Vosotros sois más buenos Acuchillado a uno Le voy a meter cámara rápida Porque esto ya no tiene sentido Evidentemente lleva Warhack Evidentemente lleva M-Hack Y... Poquito más Porque Griffin no ha matado a nadie De su equipo No se ha visto otras cosas Así que, bueno Le vamos a poner Casi el pack completo Y como siempre Vamos a abrir cajas Tres entre sospechoso Y sospechoso No he comprado las llaves Pero si están... ¡Oh! He comprado llaves de otra caja ¡Soy retrasado! ¡Ay Dios! Pensaba que era la caja 20 aniversario ¡No lo tengáis en cuenta! Ya abrí de esas llaves En Steam, vino cuando sea Bueno, vamos al lío Como sabéis De momento Solo me ha salido un cuchillo Que ha sido el Shattered Os lo enseñaría Pero ahora mismo Lo tiene un jugador de Movistar Raider Que va a jugar la Dreamhack Valencia De hecho el día de hoy Ya lo habréis visto Que es E-Astor Tiene mi cuchillo Que ha subido bastante de precios Recordéis que me quedé en blanco Cuando vi que valía Con unos 400 euros Ahora vale entre 550 y 600 Y eso Que es un cuchillo Vanilla Pero oye Al menos Me ha tocado un buen cuchillo Pues nada chicos y chicas Ahora es turno de ir A por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de Mirage Y vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso Y vamos a ver Si os puedo contar Un secreto Que os he estado ocultando Un tiempo Uff La bala que le ha metido el CT No sé si he visto Un poquito de Prefire Por parte del Terror Ahora lo veremos Vamos a ver ese Wallhack Bueno, ahí le ha habido el Scope No ha mirado Sandwich Se ha despreocupado De jungla Eso no está bien Eso no está bien Vamos a ver ahora Cómo lo hace Bueno, evidentemente Evidentemente A ver Puede ser Casualidad Vamos a darle La casualidad Ese es un effort Normal Pero el Preime Que está teniendo Es demencial Vamos a ver Es que le están metiendo Unas galletas A este hombre O sea Yo digo que ya lleva Wallhack ¿Vale? Pero es que le están metiendo Unas galletas Que si lleva Wallhack Me daría vergüenza Fijaros cómo avanza Sin miedo Fijaros cómo avanza Sin miedo Bueno, ahí le ha visto Tiene uno corto Él lo sabe No está mirando a otro lado Se despreocupa de la derecha Pero es que No para de recibir Lleva Wallhack Porque lo lleva Yo creo que está muy claro Y no para De morir Vamos a ver ahora Con el Scout Bueno, a ver si se pone La peonza Vamos a ver O auto Ahí o algo así Ahí se ha parado Es raro que se haya parado ahí Vale, puse a uno Yo estoy flipando Ojo al Zebra ese El Zebra ese Va volando Tío Es como Ese que le está uneando Todo el rato ¿Cuánto porcentaje De Jesús lleva ese tío? Bueno, ahí se hace el primero Mira, Zebra De hecho 75% Es muy heavy A ver si le mata también Bueno, primera ronda Que va a meter aquí El hacker Para que Por mucho hack que tengas Bueno, a ese Ese no se entera De la película Ni que le están entrando Por corta Os quiero contar algo Chavales Pero no sé si contarlo Es algo que os interesa A ver Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo Que de momento Este está siendo entretenido Evidentemente va a matar A este Se ha hecho No el full team Ah, sí Se ha hecho el full team Al final se había matado A el de 6 Vale Vamos a ver ahora Cómo lo hace Quiero estar atento Al Zebra ese Porque es como Que está todo el rato Fijaros, eh Le han metido la bala ¿Quién ha sido? El emu, tío Yo creo que uno de ellos Llevaba también Mierda, eh Hostia Están siendo los cazando hacks Más rápidos del mundo A ver Lleva Trampa de Lleva a wallhack O sea Lo de los wallhack Yo creo que es más que evidente Espero que vosotros Opinéis igual que yo Joder Si veo que Que este vídeo Va a durar tan poco Os habrá hasta las otras nueve cajas Porque estoy viendo ahí El El este de grabación Que llevo tres minutos Y el otro también ha sido así A lo mejor lo la regalo Bueno Dejamos el tercer y último sospechoso Para la sorpresa Es sorpresa que quiero daros Pero también quiero que me apoyéis Para ver Cómo lo veis O cómo le puedo Dar una idea Venga Vamos a ver No nos está tocando nada Para variar Por cierto Si habéis hecho todas las misiones Hasta el día de hoy Dos cosas Una Ya tenéis vuestro primer modelo De Counter Strike Así que muchísimas felicidades Y otra cosa Es que la semana que viene Si habéis hecho todas las misiones Tendréis La moneda De esta operación Que no sé dónde la tengo La tengo aquí Ya la tendríamos que tener de plata Porque hemos hecho Dieciocho misiones Más Las diez del primer día Veintiocho misiones Y se consigue con treinta y tres Por lo tanto La semana que viene Si hacemos todas serían treinta y cuatro Y ya tendríamos la medalla de plata Y dicho esto Vamos a por el último sospechoso Tercer y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De Dastos Y vamos a ver Qué es lo que hace El sospechoso Con la scout en mano Y vamos a ver Si este último sospechoso Nos pone las cosas difíciles De momento Nadie entra larga Punto a su favor Parece ser Que de momento Se ha quedado un buen rato Picando larga Vale, mata primero Con un headshot Al segundo Con otro headshot Pero No he visto corrección De mirada De loco Este momento Me parece que está Por top mid Vamos a ver Porque parece que se va a dar la vuelta Yo me toco a mala rápida Porque larga No hay absolutamente nada Le viene por medio Bueno, ahí ya sabéis Cómo va el modo Cine No se ha dejado las cosas Muy, muy claras Vamos a ver ahora En larga Primera bala Ah, y los terroristas También son malos Tío Porque ahí Lo que tenía que haber hecho Rusear con flashes Y tal Y fijaros Se han quedado como todos Esperando a que este tío Le matara Las cosas como son Entra uno por corta No parece Que le A ver Evidentemente Se ha costado Porque su compañero Está disparando Pero no le ha hecho Un pre-fight O sea No ha mirado corta Que eso me extraña Uf Gana la ronda Los terroristas 9 a 10 La cosa está tensa Y no os preocupéis Que no se me olvidan Las cosas que tengo que hacer Bueno La cosa que os tengo que comentar Vamos a ver Cómo se da esta ronda Es que primero Me quiero como asegurar ¿No? A lo mejor lo cuento Mientras abro cajas Que también es Es válido Que siempre me decís Que cuento mi vida Mientras cazo hackers Creo que le ha oído El paso Hay un paso Ahí Oh Se le ha oído Un paso Yo lo he oído Bastante claro Bueno Ahí también se le ha oído El paso Tío Es que Tengo mis dudas Tío Habéis visto La capacidad de reacción Que tiene Es súper lenta O sea Si llevase wallhack A ese tío Le habría seguido Con la mira Hace mucho Mucho tiempo Ronda Para el equipo De los terroristas Yo pienso Oh Tío Estoy O que lleva mierda O que es un tío Esmurfeando Porque son muy malos Los terroristas Muy 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 malos Como están jugándola Vale Tiene otro ahí Vale Ahora le ha visto Como veis Wallhack No creo que lleve Tío Al de larga Le ha oído un paso Que ese es el que más Podría Darnos Van con la cabello No corta Evidentemente Van a entrar B Van a entrar B Y él lo tiene que saber Pero sigue mirando en medio Que me hace mucha gracia Están entrando B Chef tío Si tuviera también Aimehack Ese se lo habría cargado Pero es que es muy bueno Para unas cosas Y para otras Me parece un poco Me A ver De momento Sigue larga Ve que no hay nadie Vamos a ver si aguanta Bueno ahora Evidentemente la flash Es lo que tiene Es la línea O sea El frame que tiene Es muy bueno Porque tiene la línea En la cabeza Eso se lo tiene Súper estudiado Ronda de nuevo Para los terroristas Y el Notas Está todo el rato Comprando scout Tío O sea A mí ni se lo piensa Me va a picar Ese terror Larga Ese terror Muere Porque fijaros Asoma El terror Va a asomar lento Bueno no sé Que puse en los CTs Ahí le tiene Parece que No va a pusearle Le echa un par de huevos Ahí Es que mete unas hostias Tío Oh Este es jodido Todo el mundo Es que me juego Un los huevos Agua Black Que se va cargadísimo El porcentaje El gesto Te es muy alto También 40 Bajas un centenar Un por ciento ¿Cuál hack nos lleva? Lo que no entiendes Es porque hay veces Tío Que hace tiros de mierda Y otras veces Que hace tiros De la hostia Me vais a matar Porque voy a poner Que no lleva nada Porque estoy dudando Vale El terror Se le ha oído O sea Se le ha oído el paso Y el terror va a caer Va a caer con la bomba No se puede ser tan retrasado Eso que está haciendo Ay tío A lo mejor ahí Ha tenido El timing perfecto Ha sumado Exactamente Donde estaba Que es cierto Que lo ha oído Pero Tiene sus Pasos Ahí simplemente Aguanta la mira Uno Larga Caído Es que todo el mundo Me va a decir Que lleva mierda Tío Yo creo que también Pero no las tengo Todas conmigo Como veis Está larga Y la aguanta No hay nada De tal Ahora van a entrar Es que no tiran Humor No tiran Nada Los terroristas Como veis Es que tampoco Es que hagan Nada Ahí como se huele Eso es raro Tío O se la han Coleado Pero si han plantado B Porque se pone A mirar Corta ¿Sabes? También da Gesto Todo el rato Con el AP Tío No me lo creo No me lo creo Las tortas Que mete No me las creo Tío Este tío Tiene Fuck Eje no me las creo No me lo parece A ver Eje mete Hostia Que no me las creo Ni de coña Pero después A ese tío Que estaba parado No le ha hecho Nada Oh tío Creo que lo voy A volver a ver Voy a Pensarlo Detenidamente Y ahora estoy Mi veredicto A ver chicos Me lo he visto Dos veces más Y tengo un mar De dudas Ha habido cosas Que he estado dudando La primera vez Que lo he visto Que luego Si han tenido sentido Porque eran info Que le podían haber dado Sus compañeros Según he visto En el minimapa Luego ha habido tiros Uno el de la deagle Que Que justo Ha sido El tiro De antes De la rotación A B El que ha metido Al de corte Ha sido Bastísimo Y creo que Si puede llevar Algo Lo de pitch Timing perfecto Pero es que Wallhack no digo Que puede llevar Porque no se El posicionamiento De la mira A veces era Como más alto Más bajo No era siempre La cabeza A ver Estaba Esmurfeando Aunque llevase mierda Estaba esmurfeando Porque los terroristas Eran muy malos Apenas lanzaban Utilidad Asomaban Muy despacio Lo cual Para un scout Era muy fácil De matar Y tal Joder Yo Lo siento mucho Pero ante la duda Ya sabéis Que no puedo Votar que si Me imagino Que muchos Vosotros me vais a decir Que si Pero es que yo Creo Puede que se Desactivara Desactivara O puede que no Te hubiese nada Esas son mis dos teorías Pero constantemente No lo tenía Ni de coña En varias ocasiones He escuchado el sonido En varias ocasiones He visto que los enemigos Le han podido dar la info Sobre todo En una de corta Que Que iba A avanzar corta Pero ha retrocedido Había una persona Medio que le ha dado la info Que eso era lo que dudaba Y bueno chicos Ya me diréis en los comentarios Yo creo que va a haber divisiones De gente que va a decir que si Gente que va a decir que no Pero Bueno Ya me contaréis que tal Vale Cosa que tengo que adelantar Como sabéis Y esto lo voy a decir para acabar CSGO Como tal De competición Acaba Ay al lado de la rosa Acaba La semana que viene En esta semana Evidentes Y la siguiente también Y ya Desde Lo que queda de navidad Luego enero Hay muy poquita cosa Quiero Montar un torneo Pero no un torneo cualquiera Me gustaría hacer Un olestar De counter strike Como lo hacen En En LOL Pero de CSGO Que os parece esa idea Os gusta Y si quisierais un olestar Como sería Una cosa que tenéis que tener en cuenta Sería Gente de España Contra gente de España Y gente de Latinoamérica Contra gente de Latinoamérica No podemos mezclar Por el tema de pin No quiero que nadie juegue A 300 de pin Vale Proponer retos Para el olestar Proponer Cosas Por ejemplo A mi me gustaría Hacer dentro de los Partidas entre jugadores Profesionales Partidas entre influencers También por supuesto A ver quien es el mejor AWP De lolstar De toda la gente Que invite Porque como digo Quiero invitar tanto Profesionales Como También Pues es Influencer No se Tengo La idea Bastante Clara Pero a lo mejor Vosotros me podéis aportar Algo que se me esté escapando Así que dejádmelo También en los comentarios Por favor Pienso que es el mejor El lolstar Pienso que puede ser Algo más entretenido Y dinámico Que hacer torneos Como tal Porque mi primera idea Fue en plan Oye pues un día Hago un torneo De AVPs Otro día Hago un torneo De Deagles Otro día Hago Pues un torneo Entre cuatro equipos De influencers Fuego mezclar Influencers Y streamer O sea Influencers Y jugadores Competitivos Pero pensaba Que eso me iba a llevar Mucho más días En lugar de hacer Un lolstar Que puede ser Tres días Y a lo mejor No os cargo tanto No se Ya me diréis Vosotros lo que opináis Al respecto Así que chicos y chicas Aquí acaba el vídeo De hoy Espero de corazón Que os haya gustado Espero que lo hayáis Disfrutado un montón Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Chau